La maldita vida, maldita resonancia. Hoy con rabia, quiero que también se haya rabia de ustedes. Como un duerto caminando sobre vidrios rotos. Con pasos de alma aplastaba las hierbas. Yo los invitaría a romper barreras mentales con la poesía. La manera en que organizo el slam es de una manera muchísimo más líquida. Aquí puede haber invitados musicales, puede haber performance, gente de la danza, gente del cine, gente del teatro, gente del stand-up, gente del rap. Se trata de eso. En tres minutos, expresar lo más extremo y lo más inconsciente que uno puede tener. Vengan a descubrir el Centro de Cultura Digital. Vengan.